¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión os traigo el nuevo afijo de esta semana, un afijo nuevo de esta temporada llamado Void Bone. Este afijo lo que hace es invocar a un Nat que tiene uno de vida pero tiene un gran escudo, eso provoca que podamos pegarle con habilidades de ejecute, incluso el Priest tiene una habilidad que le hace más daño a los escudos, así que bastante bien por ahí. Este bicho lo que hace es canalizar sobre los enemigos cercanos dejándoles un buffo, un buffo que reduce el daño que reciben un 10% por cada tick que le va entrando, por lo tanto debemos matarlo lo más rápido posible o al final acabaremos sin pegar a nadie. Una vez matemos a este bicho aumentará hacia nosotros el cooldown reduction, el tiempo de reutilización de nuestras habilidades en un 20% y además aumentará la sanación que recibimos en un 10%, ¿de acuerdo? Así que bueno, lo de siempre, un afijo que nos perjudica pero si lo hacemos bien nos va a beneficiar por otro lado, ¿de acuerdo? Esto lo tendremos en las míticas en todas, a partir de las más 2, en más 4 volveremos a tener tiránico, en más 7 tendremos de nuevo el afijo que aumenta el tiempo de muerte a 15 segundos y en las más 10 de nuevo el tiránico, chicos. Espero haberos ayudado y sobre todo que tengáis una buena semana de puseo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.